Preocupados por atender las necesidades de las etnias mexiquenses, la Secretaría de Acción Indígena del PRI del Estado de México organizó la Jornada Médico-Asistencial en la Comunidad Mazahua de Bobaxí de Guadalupe, en Atlacomulco. Esta es la encomienda que nos da nuestro dirigente, el maestro Carlos Iriarte, de estar al lado de las mujeres, de los hombres, del campo, de las áreas rurales en donde realmente se requiere. A cada uno de los asistentes se les midió peso y tomó los signos vitales con el fin de informarles sobre su estado de salud. También niños y adultos se activaron con una clase de Zumba. El Secretario de Acción Indígena, Margarito Sánchez Valdés, destacó la importancia de prevenir enfermedades, pues realizar estudios médicos a tiempo puede mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. Traer estos servicios de salud es muy importante porque tenemos ahora experiencias de vida. Mujeres que se les ha detectado a tiempo el cáncer de mama o cérvico-uterino en ellas, y se ha logrado que muchas de ustedes, mujeres de otros municipios del Estado de México, indígenas sobre todo, estén a tiempo de poder atenderlas de ese cáncer que, si se detecta a tiempo, es curable. Me da mucho gusto que el partido se preocupe por la salud de los ciudadanos. Para nosotros es muy necesario que se nos atienda. Excelente, porque mucha gente no detectamos a tiempo nuestras enfermedades. Está muy bien porque hay personas que luego no pueden acudir a las instituciones, acercarse a practicarse sus estudios de salud o lo que requieran. ¡Gracias!